Conversar con usted, usted es una persona que sabe mucho del tema de canteras en Brasil, y creo que ese conocimiento que tuvo, ese trabajo que aplicó en Brasil, ¿qué tan fácil ha sido trasladarlo a Colombia? ¿Pudo hacerlo o tuvo que cambiar un poco todo porque simplemente no se adaptaba a la realidad colombiana? Bien, es claro que en Colombia yo tuve que adaptar porque la realidad de Colombia era completamente diferente de la realidad de Brasil. Verdaderamente yo estoy adaptando en Colombia lo que hice en Brasil hace 30 años atrás, porque la realidad de Colombia es como la de Brasil hace 30 años atrás. Muchas diferencias regionales, mucha dificultad en que las personas entiendan que es importante trabajar por el país y no trabajar por usted, o por su provincia, o por tu ciudad. Usted puede hacer esto, pero siempre teniendo en cuenta el país. Y en Brasil, cuando empezamos a hacer esto, empezamos a tener más resultados. Pero hoy, te digo que después de tres años en Colombia, ya se cambió mucho esta mentalidad. Estoy encontrando un apoyo muy grande de todo el país en el sentido de entender cuánto es importante trabajar para el todo. Eso es bastante importante, sobre todo en una federación como la colombiana que tiene divididos a sus jugadores en ligas, porque no tienen clubes allá en Colombia, juegan sus ligas y tienen sus propias selecciones. ¿Cómo es que se está adaptando a este proceso también y hay algún plan para cambiar esto en Colombia, que no sean ligas sino clubes? La estructura deportiva de Colombia es así. Los clubes prácticamente son adversarios de las ligas y no se caminan juntos. Sí, sí, porque si un jugador de un club juega en la liga, son ligas que si un jugador juega con ellas, no puede más volver a jugar con su club. La reglamentación de la provincia no le permite volver a jugar con su club. Y esto es una gran dificultad y no es porque las personas quieren, porque la reglamentación es así. Yo estoy intentando trabajar mucho con los dirigentes, con el Ministerio del Esporte, con el Comité Olímpico, para que se ajuste esto. En relación al voleibol, la Federación de Voleibol ya entendió cuánto es importante fortalecer los clubes para que los clubes tengan fuerza y las jugadoras participen con las ligas sin que salgan de sus clubes. En Colombia la única competencia nacional que existe es de las ligas. Las otras competencias entre clubes no tienen reconocimiento verdadero de la liga, de la Federación. Y esto está ya cambiando. La Federación ya empezó a aceptar más este tipo de competencia. Porque dentro de la escuela, esto que estoy demostrando a ellos, dentro de la escuela, dentro de los clubes, que se desarrolla un jugador. No es dentro de la federación. Y esta es exactamente la mía oposición al trabajo del Perú. Porque en Perú la Federación saca a los jugadores de la liga sin tener un campeonato y las jugadoras se quedan entrenando con la Federación sin entrenar con sus clubes. Ahora, yo como dirigente de un club, ¿qué me interesa que mi jugadora se quede todo el año con la Federación y yo no pueda contar con ella para entrenar, para motivar a todas las otras a estar juntas? Esto para mí es completamente equivocado. ¿Es muy en Brasil que tenemos una estructura fuerte de selecciones? No. La selección que se concentra para un campeonato mundial, tres meses, noventa días. Y allí se concentra, juega el campeonato, vuelve cada una para su club. Esto para mí es fundamental. Yo ya tuve, el año pasado, en San Martín, nueve jugadoras de la base entrenando con la selección sin tener campeonato ninguno. Ahora, ¿qué sirve? ¿Qué sirve? Es lo mismo que decir, ustedes son incapaces, no saben trabajar. No, no. Cada club se desarrolla su atleta y va a la selección para un periodo antes de una competencia suramericana o mundial que sea. ¿Cuáles son los problemas que trae justamente esto de tener una selección permanente como tenemos aquí en Perú? Porque, lógicamente, el calendario de la Federación Internacional está bien dividido. Tenemos seis meses de liga, seis meses de selección. ¿Qué pasa? Esto hay mayores. En mayores. Y en menores, también los torneos de selección están metidos dentro del grupo de seleccionadas y luego regresan a sus clubes. ¿Cuáles son los problemas que trae tener selecciones permanentes? Primero, que las jugadoras no tienen una evolución como se debería tener. Porque el grupo es muy grande, muy largo y no se trabaja todos, todo el tiempo. Segundo, que es más importante para mí en esta orden, es que el club no puede tener su atleta para entrenar con sus entrenadores, para tener relación de juego, para disputar las competencias que son muchas de clubes en Perú. Son muchas competencias de clubes en Perú. Y usted no puede entrenar. Llega una jugadora de selección un día antes de un juego, ¿cuándo llega? Esto, para mí, es una selección permanente ahora. Si es permanente, ok, no participo de los clubes, la Federación las paga, la Federación las mantiene allí y va a viajar todo el tiempo. Cuando tiene una contusión, no venga a tratar en el club. Haga los tratamientos, las terapias y todo lo que tenga que hacer, solamente tiene cirugía, todo dentro de la Federación. ¿Sabe? Esto para mí, una selección permanente, es muy diferente. Incluso la Italia, que tenía un periodo, selecciones permanentes, no tiene más. Se creara un club, Italia, donde las jugadoras van para allá y hacen parte de este club. Punto. Ahí es diferente. También, una de las cosas que me comentaron, que me parece que, bueno, me dijeron que nunca tuve la oportunidad de preguntárselo, pero que a usted le había chocado un poco cuando llegó a San Martín, es el hecho de que los equipos de categorías bases, las más pequeñas, tenían competencia por todo Lima, ¿no? Por toda la ciudad y competían demasiado. Y era como, dentro de su programa, era como, eso no estaba bien. Eso pasa mucho en Perú. Los equipos compiten por todo Lima, no siempre en las mejores condiciones de juego, pero eso es básicamente el voleibol en categorías bases. Realmente esto sucede simplemente porque, digamos, la Federación no les da un torneo largo. Entonces, los clubes buscan la manera de desarrollarse en otros lados, con las jugadoras que tienen a la mano. ¿Esto es, básicamente, qué tan, digamos, perjudicial o es una solución beneficiosa en vista que la Federación no da un campeonato correcto para las chicas? No, yo no quiero hablar de la Federación. Yo te digo que una jugadora joven, para desarrollar, no debe solamente jugar. Ahora, usted juega tres veces en la semana, ¿entrena cuándo? Cuatro veces en el fin de semana, todo fin de semana. Yo soy un padre, yo soy un padre, y debo todo fin de semana, todo fin de semana, durante todo el año, estar con mi hija de las ocho de la mañana, las ocho de la noche, jugando todo fin de semana. Yo no la llevo más. La saco del esporte. La saco. Y yo soy del esporte. Yo saco, porque no es normal. Ahora, se juega, se juega, sí, es importante jugar, pero es más importante entrenar también las categorías de base. Ahora, para mí, hay que tener una media entre entrenamiento, juego. Entrenamiento, juego. Yo vi muchas veces un equipo que no entrenó ninguna vez en la semana, y jugó cuatro o cinco veces. No sirve esto. No existe desarrollo. No existe. Vaya allí, porque jugar es bueno, pero usted necesita trabajar técnicamente. El gesto técnico, la regularidad del gesto, la estabilidad del gesto. ¿Entiende? Eso es muy importante. Por eso que yo no creo, son todos. La organización debe ser. Cuando yo llegué en San Martín, yo llamé a los entrenadores de base y les dije, hey, calma, vamos a escoger qué campeonatos vamos a jugar, qué torneo vamos a jugar, y hacer un plan, una periodización. Y no, uno te invita a jugar, otro te invita a jugar. No, aquí vamos a entrenar, aquí vamos a jugar. Aquí vamos a entrenar, aquí vamos a jugar. La organización, y eso que estoy intentando hacer en San Martín, con el apoyo de SENAI, de todo el staff. Sí, y también, usted está en San Martín, que es uno de los clubes que tiene la mayor cantidad de jugadoras, no solo seleccionadas, sino que también seleccionadas en todos lados. Son seleccionadas de su club, son seleccionadas de su liga, son seleccionadas de la selección, son seleccionadas de todos lados. También es una sobrecarga para esas jugadoras. Tienen que pensar en cómo hacer procesos de recuperación para cada una de las jugadoras, porque si no, terminan jugando los 40 torneos. Exactamente. Ahora, ahora, ahora mismo, estamos con equipos mayores entrenando para la... La... El torneo extraordinario. El torneo que... La Copa, que va a ser ahora. Solamente seis jugadoras son mayores. Las otras, hay que ser de los jóvenes, que están, que son de la selección. Pero, ella no puede entrenar con nosotros y con la selección. Principalmente es que este año no hay competencia ninguna para la selección. Ahora, para mí, el no pensar, es no pensar en la atleta. Y yo hablé con Senaeda y dice, Senaeda, las nuestras jugadoras, esta, 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 estas seis jugadoras, van a entrenar con nosotros. Y usted, haga un acuerdo con la federación, como que... No es que somos contra la federación o contra la internacional selección. Claro que no. La selección es fundamental tener resultados internacionales para que todo el movimiento crezca. Pero, vamos a entrenar cuando hay una competencia. La prioridad ahora, ¿cuál es? Ahora, la jugadora viene, ¿entrena con San Martín a la mañana, en la tarde con la federación, en la noche vuelve con San Martín? No. No. Los planes son completamente diferentes. Los objetivos son completamente diferentes. Ahora, la concentración en este torneo se concentra para este torneo. Es basta. Para mí, es fundamental que se organice esto. Y no, en hipótesis ninguna, pelear con la federación, por la jugadora, o pelear por el club, por la jugadora. No. Es pensar en la atleta. Como usted dijo, la atleta está en primera posición. Vamos a ver, ¿qué es mejor para la atleta en este momento? En este momento es mejor el club. En este otro momento es mejor la selección. Ahí, no se entrena aquí, se entrena por allá. Y, justamente, lo que me menciona, va un poco en contra de, o sea, es lo correcto, en realidad. No estamos descubriendo la pólvora. Todo el mundo lo hace. Claro. Todo el mundo lo hace. Pero va muy en contra de todo lo que se enseña acá. Porque acá se enseña, en el club, te dicen, el club es primero. Y en la selección, te dicen, la selección es primero. Pero, es muy importante demarcar, en qué momento es primero cuál y cuál. Porque acá, es tremendo. Los dos son primeros, pero no juntos. Los dos son primeros en sus momentos. Y, y los dos deben entender esta situación. Una jugadora, una jugadora que no hay club, que no tiene club, que no tiene estructura para entrenar todos los días. La San Martín, en estructura para entrenar, por la mañana, por la tarde, por la noche. Porque tiene su gimnasio, su coliseo, tiene todo, todo su apoyo, tiene todo. Un club que no hay esa estructura, ahora se arregla, esta jugadora, entrena más tiempo ahí, menos tiempo aquí. es hablar, no es pelear, al contrario, es pensar en el atleta, en hacer una sobrecarga en el atleta, pensando, no, yo soy más importante. No, más importante es la salud del atleta. Profesor Ruizola, esta temporada que se nos viene, vamos a tener justamente con las atletas sub-20, un caso muy especial. Y es que, todavía no lo ha confirmado la subamericana, pero parece que se va a realizar el sudamericano sub-20 y el sudamericano sub-18 en febrero, que es justamente mitad de temporada de ligas, no solo para Perú, sino para Colombia, que también tiene que estar entrenando categorías base. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo ve que se puede trabajar el trabajo de dos sudamericanos y el trabajo de las ligas también? Ahí hay que priorizar, ahí va a tener que priorizar. La prioridad, ¿cuál es? ¿El campeonato de la categoría del atleta o el campeonato de la categoría arriba del atleta? Yo pienso que la categoría del atleta siempre hay que ser priorizada. Ahora, si hay un sudamericano en febrero, hay que priorizar la competencia de la categoría del atleta. Esto no tengo dudas, y no es que estoy hablando contra mi club o a favor de otro, no, estoy pensando otra vez en el atleta. Claro. En el atleta. Y te digo, en este periodo va a estar por este, especialmente este año, y es un año donde esta pandemia creó un problema para todo el mundo. Yo estoy aquí con usted hablando, mi equipo está entrenando en Bolivia esta mañana. Y yo no estoy con ella, estoy aquí mirando los entrenos con vídeo que Carmen me firma y me envía los entrenamientos. Hablo con Brian, hablo con Luis, hablo con Arturo, de aquí. Imagina cómo estoy por no poder estar ahí. Pero no voy a lamentarme aquí a llorar por esto. La situación es esta. Vamos a adaptarse. Si el campeonato sudamericano en febrero, las jugadoras que hoy hacen base de las mayores, deben estar entrenando con la selección. Al máximo van a jugar los partidos de liga, si se empieza la liga en enero o febrero. Pero no podemos más aclarar entrenar tres veces al día porque queremos. No, hay que ser coherente, coherente con la situación. Profesor Rizola, ¿y cómo está haciendo? Porque realmente yo lo imagino por un lado monitoreando lo que hace la San Martín y por otro monitoreando lo que hace Colombia porque supongo que también hay un seguimiento al equipo que espero realmente no lo ha confirmado nadie, supongo que sí porque no ha habido otra información que usted va a seguir dirigiendo por un ciclo olímpico más, entonces me imagino que deben estar dos pantallas. Yo me acuerdo con Colombia está renovado para este año hasta diciembre de 2020 yo tengo firmado el contrato con ellos. La intención de hacer renovación para 2021 ahora intención no quiere decir firmado son las condiciones son todo que gira en torno de esto con Colombia estamos entrenando lunes miércoles y viernes por la mañana y por la noche por la mañana entrenamiento físico y entrenamiento técnico en la noche entrenamiento preventivo con los fisioterapeutas hacen prevención ejercicios de prevención con ellas funcionales estiramientos y así y martes jueves sábado ellas van al gimnasio y trabajan en el gimnasio empezar ahora el día 10 de septiembre cuando en Colombia se pudo empezar a trabajar en el gimnasio ellas están trabajando en el gimnasio allí no seguimos ellas firman los entrenamientos y nos envió seguiendo una orientación nuestra un plan de trabajo y nos envió los filmes los vídeos del trabajo que están haciendo martes jueves y sábado profesor estoy trabajando más ahora online que cuando era presencial eso nos está pasando a todos a todos los que estamos trabajando de casa ahora trabajamos más más horas es cierto profesor hace unos días conversábamos con Luca Cristofani nos hablaba de Ángela Leyva un poco también desde como lo ve el día afuera el nivel de la liga nacional que él dijo que para él era muy importante que las jugadoras peruanas salieran porque la liga no le daba un buen no tenía un buen nivel entonces no podía sustentar a las jugadoras de selección usted que ya ha estado en la San Martín y un poco ha podido ver el trabajo más de adentro más profundo es realmente así todos decimos que la liga no tiene el nivel para las atletas sobre todo las de selección nacional ¿qué tan cierto es? o sea ¿qué tanto puede afectarle a una jugadora que la liga no tenga el nivel? perdóname yo no soy de acuerdo con esto por nada primero la liga de Perú cada año crece en calidad este año yo vi un campeonato en un nivel muy bueno muy bueno estamos jugando un campeonato donde para si ganar el partido del último de clasifica no era fácil tanto que algunos equipos que eran tercero segundo o cuarto en clasifica perdieron para los dos últimos un campeonato de un nivel muy bueno muy bueno y no un nivel de abajo con jugadoras extranjeras participando del campeonato de altísimo la de todos los equipos no eran extranjeras que no sirvió a la parte ninguna eran extranjeras buenas al contrario yo creo que el campeonato peruano se puede inserir la tercera extranjera para jugar por los equipos porque sale más el nivel técnico y esta historia de esta jugadora hay que salir jugar afuera espera primero cuál es el nivel que la va a salir para jugar afuera porque para jugar en una liga en Portugal en España la única liga que serviría para jugar en la mía concepción una jugadora de la selección peruana sería la liga italiana A A no liga B porque liga B de Italia puede jugar liga A en Lima en Perú para jugar en la liga A en en Francia puede jugar porque son dos equipos más fuertes los otros no son fuertes se juega en Perú ahora esta historia de salir porque tiene que salir ganar experiencia no es verdad si el nivel de campeonato al contrario es mejor salir el nivel de campeonato trajiendo más una extranjera por equipo que que las jugadoras de Perú salgan para jugar afuera usted prefiere estar en casa con su familia en su país haciendo crecer el movimiento de su país o estar afuera y regresando de su país tres veces al año tres meses al año claro que no claro que no uno uno dice estoy bien aquí porque no quiere decir que está mal solo por esto porque las publicaciones de fotos en Instagram en Facebook en redes sociales son las personas más felices del mundo cuando usted se sienta con ellas usted va a ver lo que pasa afuera una jugadora extranjera jugando fuera de su país mi amiga tiene una distorsión una entorce en el tobillo un esguice en el tobillo el presidente del club le dice hey yo te pago para jugar entra en cancha y juegue y es así y es así ahora yo no quiero que la mía atleta sufra esto ahora usted me dice profesor usted está contradictorio un señor tiene 13 jugadores de Colombia jugando afuera yo le digo no en Colombia no existen clubes en Colombia existe un campeonato nacional de 5 días que no existe nivel técnico ninguno ahora allí hay que salir tiene que salir tanto que hace 3 años yo estoy trabajando en Colombia para crear una superliga nacional para que en 4, 5, 6 años llegue a un nivel mejor ¿cuántos años hay en la liga de Perú? estamos ahora en la temporada 15 15 16 16 porque con la pandemia pero se comenzó a poner fuerte en el 2011 hace 8 años exacto hace 8 años o sea 5 años se trabajó para mantenerla y esto es muy importante ahora estamos a 8 años para estar en un buen nivel llegando a un buen nivel y si usted empieza a mandar fuera de Perú las principales jugadoras que interese a la televisión de hacer transmisión que interese al público de no mirar a sus jugadoras aquí en Brasil un momento cuando el campeonato aquí no tenía un buen nivel los jugadores salieron para jugar cuando empezó a tener un buen nivel la propia federación ayudó a que los jugadores regresasen para acá para tener interés del público de la televisión y hacer promociones porque la televisión si no hay interés no va a ser si no hay un nivel si usted no está ahí mirando Frías mirando Leila ahora Leila va volviendo jugando con la San Martín la Angela va a ser una atracción en el campeonato o no la verdad que sí la gente va a mirarlo por tele pero va a mirarlo por ella prácticamente claro que sí es claro que sí es una ídolo en Perú eso es muy importante ahora ah no es mejor que salga no no es mejor que salga es mejor que salga se gana mucho más y juega en un nivel bueno se gana poco y juega en un nivel malo es mejor que se quede ahí y ayude su país a crecer profesor pero también hay que considerar o sea entiendo lo del nivel técnico económico pero también hay un problema acá en Perú que es algo cultural que somos muy pegados a la familia demasiado pegados a la familia entonces cuando cuando la atleta sale se despega un poco y creo que genera una madurez emocional que tal vez acá es muy difícil de conseguir o la va a conseguir mucho más despacio en ese aspecto ¿cómo puede beneficiarla jugar aquí? ¿Usted cree que es más presión ella jugar en casa con la familia mirando en su país con la responsabilidad de hacer una buena transformación o estar afuera en un banco de un equipo jugando a veces no teniendo la decisión no ser jugadora de decisión ¿qué piensa usted? ¿qué es más difícil? ¿o qué usted tiene una maturación más fuerte jugando para en su país con su familia teniendo decisión teniendo que decidir o en otro país siendo banco o jugar de un nivel más bajo la Angela la Angela es una de las pocas jugadoras del país que jugó en Brasil en Turquía en decisión en equipos para decidir es una de las pocas las otras son equipos medios medios o bajos y justamente por lo que menciona lo de Angela es realmente la única jugadora creo usted incapaz porque bueno me mencionaba hace un momento que es importante que ellas vayan en caso salgan al extranjero a un mejor nivel pero quizás Angela la única capaz de tentar un lugar en esas ligas en este momento o es que toda gran parte de las jugadoras peruanas pueden aspirar a ese nivel no yo creo que muchas jugadoras peruanas pueden aspirar a este nivel desde que no tenga la opción en Perú desde que no tenga la opción en Perú repito si usted tiene opción de ganar un buen pago de estar en su casa y hacer crecer el movimiento en su país para mí es estar en su país yo hablé mucho con mis jugadoras en ese sentido y les digo no salgo para decir que salieron porque después ustedes van a volver peor que salieron y el voleibol de su país no va a crecer yo creo que muchas jugadoras tienen este nivel y te digo más cuanto más crece el nivel de la selección de su país hoy hoy Amanda Coneo vamos a hablar de las colombianas Amanda Coneo Margarita Ayana Jayce están en equipos en posiciones de decisión en Europa en Europa en equipos de primera línea en Europa en Francia Italia y y Valerín está en Hungría allí con Yvonne Montaño que está en Suiza ahora en equipo de decisión en equipos que van a tener posición porque Colombia no tiene posibilidad no hay posibilidad de hacer nada ahora ellas crecieron con la selección Colombia y tuvieron la oportunidad de jugar afuera fueron vistas fueron vistas ¿eh? uno empieza a mirar usted con otros ojos Ángela para mí este año que Ángela se queda en Perú será muy importante para ella para abrir nuevas puertas y para más importante porque la televisión de Perú va a dar condiciones a San Martín para pagarla o a otro club para pagarla para que ella se queda en Perú jugando es importante es muy importante en ese sentido de cuando una jugadora porque digamos en la Superliga de Brasil es normal ver a las mejores jugadoras de Brasil porque están haciendo subir el nivel de su liga pero no es solamente la atleta la que tiene que subir su nivel sino también la liga en general lo que parece la sensación acá en Perú es que la liga desde hace mucho tiempo se ha quedado estancada en lo mismo que ha estado hace tiempo como que siempre tenemos dos extranjeras siempre tenemos los mismos clubes que están peleando por la parte de arriba cómo es que hacemos el cambio en la liga para que crezca porque nuestra liga tiene que crecer también yo creo que si yo llego en una ciudad en un país en un club y donde creo que sea en un ayudo no aporto la mi experiencia es mejor que yo no llegue cuando yo llegué en Perú en la primera semana mía en Perú yo he hecho una reunión con el entrenador de regatas con el entrenador de Ramsas con el entrenador de la selección nacional con los dirigentes de la federación y les dice señores por favor ¿cómo se puede en una superliga yo inscribir 15 jugadoras en la posición que las jugadoras están inscritas yo debo jugar con ellas todo el tiempo no es así siempre fue así ahora se cambia se cambia por favor si era así está equivocado porque en todo el mundo a cada partido yo estoy jugando un campeonato mundial en la federación internacional juego una partida con una jugadora de libero otro partido el día siguiente otro jugador de libero desde que está inscrita la escoja técnica de donde va a jugar es mía ¿cómo puede? si la mía libero se hace mal como pasó dos años atrás en Perú una jugadora seleccionó la meteron como libero no podía más volver la otra esta como jugadora regular porque había jugado un partido como libero y gracias a Dios una semana después que empezó el campeonato se cambió esto y se pudo hacer tranquilo cada jugador a jugar en la posición que su entrenador escogía ¿cómo podía yo inscribir solamente cinco entrenadores del staff técnico en la hoja en la en la liga colombiana en la liga peruana yo decía espera yo quiero llevar mis entrenadores de base para tener la experiencia que estar conmigo en banco sentir el partido sentir las situaciones de una superliga de una liga nacional experiencia para ellos prepararlos para el futuro no, no se puede solamente este cinco ahora no ya cambiaron esto también se puede describir cuántos entrenadores se quiera para hacerlos girar en el banco en la banca en los partidos y son muchos otros cambios que la liga como usted dijo bien necesita actualizarse cambiar evolucionar andar adelante desarrollar no es solo jugadoras es la estructura es toda la estructura de afuera que se replete dentro de la cancha es fundamental esto y yo yo en momento ninguno he hecho críticas afuera yo fui a hablar con los dirigentes y he hecho propuestas escritas a través de la San Martín porque la San Martín envió una carta un oficio a la federación con esas propuestas hablamos personalmente con la presidenta que nos escuchó Paco el entrenador de la selección hablamos con todos ¿por qué? porque no es para San Martín es para la liga es para el movimiento es para todo si crece uno todos van a crecer no sirve es cierto todos todos crecen solo juntos exacto solo juntos y es así yo creo mucho el Perú puede tener equipos de óptima cualidad y puede hacer campeonatos muy buenos y para mí el próximo salto es la tercera extranjera autorizada para jugar en el campeonato si yo puedo hablar un poco acerca de esa esa ese aspecto de la liga nacional de querer que cada jugadora juegue en su posición o limitarte a que cada jugadora juegue en su posición y es que las bases en realidad vienen siendo como que repetidas una detrás de la otra desde hace ya más de cinco años entonces estamos jugando más o menos con lo que se jugaba en el voleibol hace cinco años a nivel internacional donde recién se estaba pensando en la idea de tener dos libros en cancha y por eso todos los equipos podían solamente anotar una y se acoplaron las bases de la liga peruana justo a eso no sé si usted ha revisado las bases de la liga peruana y si las ha revisado qué cambios le haría además de la tercera extranjera que para mí es también una de las cosas fundamentales yo no creo que esta es la silla para hacer críticas o sugerencias yo revisé y sí cuando llegué la primera semana ya pedía a Senaida todas las bases para estudiar y lo que más me llamó la atención fueron tres puntos hicimos la propuesta y ahora son algunas otras propuestas que vamos a hacer pero dónde se debe hacer no me gusta hacer hacer movimientos sin bases y sin por los canales correctos entiende profesor te pido te pido disculpas pero no me gusta hacer esta presentación no no está todo bien me parece genial que se lo estén presentando a la federación ah sí ellos son los que tienen que hacer el trabajo y junto con clubes porque usted debe hablar con los clubes también para que entiendan porque cuando usted hace una propuesta la primera cosa que los otros piensan es ah que va a ganar ellos con esta propuesta esa es la mentalidad que se tiene acá y yo y yo no tengo esta mentalidad la mía mentalidad es es bueno para todos no puede ser bueno para mí porque si es bueno para mí no sirve hay que ser bueno para todos porque hoy yo estoy en San Martín mañana puedo estar en regatas puedo estar en Ramsas puedo estar en otro clube ahora yo no puedo pensar en mi clube yo tengo que pensar en el movimiento pienso en mi club cuando estoy con la camisa de mi club y entrenando allí pero en general tengo que pensar en el todo siempre fui así profesor es muy curioso porque digamos lo que usted hace en Colombia es un poco un intento que se quiso hacer aquí y no se ha podido por diversas razones ¿no? pero algo que yo veo usted en el trabajo que está haciendo en Colombia es que usted enseña mucho en Colombia es un poco profesor creo porque va solo hasta allá y empieza a enseñar a los entrenadores colombianos creo que no se ha llevado a ni un solo brasileño con usted a Colombia no aquí cada uno se quiso hacer se ha querido hacer muchas veces pero se ha visto la necesidad digamos así lo comentaron de que por la ideología o las cosas tan arraigadas del voleibol que hay aquí cada extranjero venga con su cuerpo técnico usted que ya ha estado acá y que bueno trajo también a los chicos de Colombia a dirigir en la San Martín porque supongo que son parte del programa no hay problema pero es realmente tan difícil trabajar con los entrenadores acá se encontró algunos entrenadores de Perú no vino con todos es cierto en las bases se mantuvieron pero ¿qué pudo observar en ese sentido? primero yo no tengo hábito de salir de Brasil jamás y llevar entrenadores conmigo para trabajar conmigo siempre yo voy a trabajar en Italia trabajé en dos clubes en Italia y ningún brasileño trabajaba conmigo fui para Colombia para la selección Colombia y ningún brasileño fue conmigo para allí estaba allí un brasileño que yo lo había indicado en 2005 para trabajar en Colombia Rafael Petri que cuando yo llegué él estaba allí yo lo trago para trabajar conmigo porque conocía su trabajo y hoy por si acaso Petri fue contratado como entrenador de la selección de México primero entrenador de la selección mayor de México y en Colombia algunos decían que estaba conmigo porque era mi amigo no porque uno que trabaja bien yo no misturo yo no voy a misturar amistad con trabajo jamás jamás y él trabajaba tanto que salió de Colombia y fue a trabajar en México como entrenador de México en Perú yo no podía llegar en Perú solo porque yo iba a presentarme para el equipo un mes después que el equipo dos meses después que el equipo ya estaba entrenando ya jugando partidos ahora yo necesitaba saber cómo iba a hacer ese trabajo antes que yo llegase porque yo no podía salir llegar en Perú antes de 5 de octubre 10 de octubre por eso yo necesitaba alguna persona trabajando conmigo que me conociese que sabía por qué iba y cómo iba a conducir por eso yo trajo en mi segundo entrenador Brian Silva que ya estaba conmigo hace 3 años y Julián Camelo el preparador físico que empezó conmigo hace 3 años en Colombia los dos sabían todo y cómo yo quería que se preparase yo iba a llegar con un equipo prácticamente 15 días 20 días antes de empezar el campeonato por esto que no podía hacer un aquí vamos a ver invitamos un entrenador allí para trabajar conmigo yo propuso a Zenaida esto Zenaida la aceptó Brian se quedó entrenador de la Juvenil que el equipo directamente llegada a los mayores Camelo conduciendo la preparación física en todos y hoy estamos con más dos entrenadores en la base el preparador físico de la base está siendo preparado por Camelo y por mí para ser Luis Soto que es el jugador un ex actual jugador que está se preparando para ser preparador físico y entrenador está haciendo curso de la federación y Arturo que está como entrenador de la base junto con Brian son entrenadores que estamos preparando también para trabajar yo no voy a traer ningún entrenador de afuera a no ser entrenadores peruanos para trabajar no no he tenido dificultad ninguna para adaptarme con ellos ninguna ninguna dificultad con los entrenadores que ya estaban en la San Martín al contrario tengo una óptima relación con los entrenadores peruanos tantos vengan vengan y miran mi entrenamiento están conmigo cuando necesito las puertas están abiertas no hay problema ninguno y hay esa eh acá también se habla mucho del secretismo de los entre los entrenadores no quieren que vean los entrenamientos ni nada por el estilo y eso es algo que yo creo que en el mundo ya no se estila mucho como bien lo vi como se lo comenté hace un momento nadie descubre la pólvora en el voleibol ya creo que casi todo está descubierto y realmente hay mucho los entrenadores comparten mucho eso es algo que de repente la gente no lo sabe porque no está en el ambiente pero los entrenadores entre sí conversan muchísimo intercambian opiniones eh ¿ha podido conversar con los entrenadores o realmente no se ha dado la oportunidad de poder invitarlos o hablar con ellos? con todos yo tengo una óptima relación con Aparicio que hace más de 30 años que lo conozco y compartimos con Horacio una óptima relación todos todos los entrenadores de la liga con ninguno yo he tenido problemas y al contrario no podemos reunir para hablar Paco cuando yo llegué en Perú la primera cosa fue a la federación decir a la presidenta la puerta está abierta cuando el entrenador de la selección Natalia jugó conmigo en Brasil fue mi atleta en Brasil tengo una relación maravillosa Gina Donalva la conozco desde cuando jugaba y la respeto muchísimo las puertas están abiertas siempre yo no tengo problema ninguno en que un entrenador venga a estar conmigo en mis entrenamientos y a seguir claro que ningún entrenador yo no voy a sentarme al lado del entrenamiento de Horacio una semana antes de jugar contra contra Regalda no hay esto es un respeto que tenemos cuando cuando vamos entrenar en la misma cancha si el otro equipo está entrenando yo no entro en la cancha y no permito que mis jugadoras entren nos quedamos afuera una cosa es invitarte para mirar un entrenamiento otra cosa es durante una competencia mirar el entrenamiento de un compañero esto no y los los equipos todos hacemos cambios de filmes de ediciones de vídeos todos sabemos es allí en la cancha que se que se decide y no es antes o después y en cuanto a un poco más al presente de lo que está pasando ahora la preparación para la copa que se va a jugar y la posterior liga nacional no puedo terminar la temporada anterior con San Martín como 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 se reinicia después de esto como se hace un trabajo para llegar al nivel que tenías después de haber estado seis meses de para todos todos lamentamos mucho porque estábamos en primera en clasifica general habíamos perdido un partido que fue el último partido antes de parar el campeonato 10 de marzo lamentamos mucho porque el equipo estaba bien el campeonato estaba muy bueno una calidad espectacular lamentamos no poder pelear por el título y no fuimos campeones porque no jugamos en la final esta copa que se juega ahora no es nada igual al campeonato porque todos los equipos son ya completamente diferentes empezar la próxima liga yo espero que yo tenga posibilidad de estar ahí para empezar la próxima liga en enero que sea yo espero estar por ahí pero no sabemos no sabemos es muy triste pero no es para lamentarse porque no somos los únicos en todo el mundo está pasando por situaciones nuevas situaciones que se deben adaptar y principalmente situaciones donde uno hay que tener responsabilidad escuchar a las autoridades de la sanidad para que la salud de las personas sea preservada en primera posición en el mundo muchas gracias profesor Rizola de verdad ha sido un placer conversar con usted como siempre muchas gracias por habernos dado un poco de su tiempo sé que lo tiene muy ajustado le quiero agradecer de verdad a nombre de Tony también bueno está acá pero muchas gracias por compartir su conocimiento y por darnos las historias de Colombia de aquí de Perú de aquí de la San Martín varios entrenadores con los que hemos hablado nos han dicho que San Martín es uno de los clubes que tiene la mejor estructura del voleibol peruano y es importante saber cuál es esa estructura porque están trabajando bien lo importante es que usted tenga una estructura buena y sepa cómo utilizar esta estructura para usted y para ayudar en el movimiento y yo creo que la estructura de San Martín es esta estructura estamos estamos seguiendo en esta dirección haciendo lo mejor dentro de la estructura que tenemos y ayudando todo el movimiento de voleibol porque SENAEDA es una que piensa en el todo también está siempre participando está siempre haciendo críticas cuando necesita apoyando cuando necesita les digo yo agradezco a ustedes porque hablar como hablamos no con preguntas con segundas intenciones sabe me gusta Antonio sabe que siempre que hablamos siempre lo contesté y a ti también siempre les contesto porque las preguntas son buenas de calidad y pensando en el todo muchas gracias muchas gracias chau